Hola amigos, este es Néstor Nidome aquí y acaba de llegar de un evento en Denver el fin de semana y me puse a pensar así pues qué es lo más grande que yo conseguí aprender de ese evento y una de las cosas que aprendí más grande que se me quedó mucho en la mente es tener una visión pero no nomás una visión de lo que quieres en el futuro, sino una visión clara, como de cristal así pues que esté totalmente clarita de lo que quieres y es una cosa que he traído y he traído en la mente pero así pues no me había sentado bien a hacerlo, lo tengo pero no tan detallado como lo tenía que estar haciendo ahora pero es algo que es muy importante que quiero que entiendan y quiero que hagan, que se sienten por lo menos una media hora, una hora, yo lo que hice es me puse un timer, me puse un tiempo ahí y me puse totalmente una hora para poder hacer lo más detallado que podía y estamos hablando de detallado así pues como que es lo que haces diario, diariamente, verdad, lo que haces diariamente cómo se ve tu día cuando te despiertas hasta cuando te duermes porque eso es lo que vas a estar haciendo todos los días cómo quieres que se vea tu vida, es muy importante porque quieres crecer a llegar a esa vida hay una historia que me gusta decir a mí cuando se trata de esto es una de las, de las, de las, de los, del tiempo que yo puse una visión y se me hizo así casi al, al, al punto, verdad, tengo otras pero esa es la como que esa es la que más exactita se puso y es cuando yo, cuando yo y mi esposa compramos una casa teníamos tiempo ya discutiéndolo, hablando de eso, verdad, viendo acá pero nunca nos habíamos puesto a sentar bien para decir ok, vamos a, ahora sí ya lo vamos a hacer hasta que yo un día dije, sabes que ya, ya lo vamos a hacer y le dije a mi esposa, mira, faltan tres meses, un poquito más de tres meses para diciembre, para navidad y vamos a tener una casa y vamos a tener nuestra navidad en nuestra casa y mi esposa estaba como que, wow, así pues cómo, verdad, tres meses a cuando hemos durado tanto y con lo que hice fue de que yo me senté, puse mi visión y dije, pues quiero una casa y qué es lo que va a tomar para tomar esa casa, verdad eso, puse todos los pasos y dije, sabes que me va a tomar tres meses tres meses para conseguir mi casa, verdad porque dije, ok, el primer mes lo voy a durar yo en precalificar calificar para el préstamo, verdad que si necesito un down payment si necesito eso, qué es lo que necesito el segundo mes dije, ya estoy calificado voy a durar todo el mes para encontrar la casa y para poner una oferta y para que me la acepten al fin del mes y el tercer mes ya vamos a tener la casa va a estar aceptado y vamos a estar esperando a que todos los papeles cierren para que antes de navidad nosotros ya estemos ahí y qué pasó amigos pasó exactito exactito como lo quería y bien raro porque vamos a ir el primer mes si duramos ahí todo el mes yendo otra vez y yendo para ver si calificamos y qué necesitamos y todo el papeleo y tú el fin del mes exactito el segundo mes estuvimos buscando casas y pusiamos poníamos ofertas y nada las aceptaban y pues un poquito de desesperación se empezó a subir porque ya venía fin de mes y no nos están aceptando nada de la casa hasta que casi así el fin de mes nos aceptaron una oferta y casi así pues a la fecha al día y pues ya después del tercer mes estuvimos pues ya para cerrar los papeles y lo raro es esto de que el que nos estaba haciendo el oficial del préstamo dice sabes que mira eso está yendo tan rápido que que yo creo que lo vamos a poder cerrar como unas unas dos semanas o algo así y yo estaba como que wow así pues voy a estar más rápido de lo que esperaba ¿verdad? pero ¿qué pasó? como yo estaba esperando un mes en mi visión era tres meses lo que pasó fue de que hubo más complicaciones de lo que que estábamos esperando y no cerramos hasta hasta casi al mes y pero pero si se hizo cerramos al mes y nuestra navidad la hicimos aquí en nuestra casa invitamos a todos a todos nuestra familia acá pero pero lo raro es de que como la visión fue de tres meses nos hizo más más rápido más temprano y no eso es lo raro o amigos pónganse esa visión póngansela póngansela bien bien clara y va a pasar exactito como lo ponen vamos a decir si ustedes ponen un año va a pasar en un año si ponen en seis meses va a pasar en seis meses pero entre más clara la clave es esta tiene que estar clara 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 la visión así lo más claro con más detalle hasta cómo se ven las paredes de la casa así pues todo entre más detallado más rápido pasa y eso es lo que lo que les quiero dar ahora como en algo como si tienen un negocio de casa o algo así pues de eso de eso tienen que ver cómo qué tantas ventas están haciendo qué tanta gente cuánto van a tomar y empiecen a hacer los pasos de regreso eso es lo que yo hice con mi visión pero con eso es lo que quiero quiero les quería decir en este video y los invito a que pongan comentario comentarios abajo en este video porque me gusta escuchar y leer lo que la gente está pensando de los videos que hago y también quiero saber si pues qué es la visión de ustedes qué visión tienen o si ya la hicieron quiero estar atento a lo que a lo que la gente está está haciendo porque pues quiero hacer los videos para ayudarlos no nomás para hablar verdad sino quiero realmente mi visión es parte de mi visión es ayudar a ustedes crear esa visión llegar a esa a esas metas que ustedes tienen verdad eso es lo que quiero también si pongan el like al video y si les ganaron valor de este video compartanlos con sus amigos pero también amigos si tú quieres ayuda con tu visión que es un poquito de ayuda quieres que yo vea a ver qué es lo que escribiste para ver a ver si yo te puedo inspirar un poquito más o te puedo ayudar con algo no te des vergüenza mándame un mensaje yo te voy a ayudar con lo que yo pueda a poder hacer esto ok amigo con eso gracias porque estuviste al final de este video y con eso ahí nos vemos al otro video este es Néstor y nos vemos luego y nos vemos